y darle un carácter comunal. Y ese comunal puede entenderse como comunista, puede entenderse que va a poner en práctica toda la línea del plan de la patria que ha sido hasta ahora la causa fundamental de todos los males que está viviendo el país. Y por eso mismo, si esa constituyente se impone, se va a imponer también un Estado nuevo, un Estado socialista, marxista y militar. El diálogo no necesita consulta, sino que diálogo es consultar al pueblo, es decir, diálogo es tener en cuenta la opinión del pueblo. No se puede dialogar si se ignora o se olvida o se pospone o se margina la opinión del pueblo. Y en segundo lugar, me refería a la consulta que la propuesta para el domingo 16 de julio no es una solución de nada. Es un acto simbólico que quiere manifestar que hay una mayoría del pueblo venezolano que se opone o que rechaza a la Asamblea Nacional Constituyente. La Iglesia está permanentemente dispuesta a dialogar en ese sentido, buscando cambios verdaderos, buscando soluciones concretas a las problemáticas que se presentan. Siempre lo hemos mantenido y no lo podemos negar. El diálogo es necesario, siempre que sea sincero y eficaz. Y en relación en concreto a la consulta del 16 de julio, las parroquias pueden prestar a la sociedad civil, porque repito, la consulta no nace de los partidos, la consulta nace de la sociedad civil. De tal manera que las parroquias, de acuerdo con las orientaciones de cada obispo en su región, pueden facilitar algunas localidades, instalaciones, para esa consulta, que repito, la sociedad civil. Lo que no queremos y lo que está claramente definido es que no deben y no pueden utilizarse los templos y los lugares de culto para esa actividad. Especialmente porque es domingo. Y el domingo los templos y los lugares de culto están ocupados.